¿Qué nivel, presidente? ¿Qué nivel? Los panameños estamos muy orgullosos de tener un presidente como usted, Laurentino Cortizo. Usted que dice, agradezco al canciller Mario Búcaro Flores y a todo el equipo de la República de Guatemala por su cálido recibimiento. Hago paréntesis, cálido recibimiento que recibe fuera de Panamá. Pero aquí en Panamá tú no tienes ningún cálido recibimiento de nada. Por eso, presidente, usted tiene que hacer todas las inauguraciones a puerta cerrada de esos estadios, de esos hospitales, de esos puentes, de lo que sea. Usted tiene que hacer todo eso a puerta cerrada porque aquí en Panamá nadie lo quiere, señor presidente. ¿Verdad? Entonces aquí dice, por su cálido recibimiento en nuestro hermoso y hermano país, su hospitalidad es un reflejo de la fuerte amistad entre nuestras naciones. ¡Qué vergüenza! El presidente de la República, que aquí sí lo vemos haciendo acto público, pero el 9 de enero no participó ni él ni su vicepresidente Gaby Carrizo en ningún acto público en conmemoración de la gesta histórica de los mártires del 9 de enero de 1964. No cualquier año, 60 años después de esa gesta histórica y el presidente no se presentó. Muy reído, muy campante, muy, muy, muy cool, ¿verdad? Saliendo para la ciudad de Guatemala, estaré participando en la toma de posición del presidente Bernardo Arevalo, un momento histórico que compartiremos con esta hermosa nación. También sostendré una importante reunión bilateral con Santiago Peña, presidente del Paraguay, mismo presidente, que es ultraderecha de un partido que tiene como 70 años en el poder. Y los paraguayos ahí, lamentablemente, con ese gobierno enquistado que tienen los paraguayos allá, ¿verdad? Claro que sí, un presidente que creo que es el único país de América Latina, el único, si no son dos países que aceptan a Taiwán como una república. Por lo tanto, China no tiene relaciones con Paraguay. Vaya reunión tan importante con un presidente que apoya a Taiwán, totalmente alejado del norte, porque el planeta entero, incluyendo Estados Unidos y entre otros países, la gran mayoría, casi casi que el 99% de los países del mundo, ¿verdad? 99.9% de los países del mundo consideran a Taiwán como parte de China. Panamá equivocadamente, en algún momento de su historia, también aceptó que Taiwán era independiente. Increíble, pero bueno, gracias a Dios nosotros no nos metemos en esos asuntos y en esos problemas, pero ¿con quién te reúnes, Nito Cortizo? ¿Con quién te reúnes? Y arreglando qué tema con Paraguay. ¿Qué tema? Si tú estás saliendo, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué nivel, qué de todo. Este presidente que en otros países sí va, sí lo aplauden, claro, porque allá no le mandas a nadie. Acá, a los que tienes que mandarle, a los que tienes que estar aquí en Panamá gobernando, presidente, nadie te quiere ver. Nadie te quiere ver. Nadie te quiere ver. Por eso te escondes. Por eso siempre el presidente de la República, cuando va a inaugurar lo que sea, un corte de cinta, a puerta cerrada. O con sus yesman, sus lambones y su gente que siempre lo anda aplaudiendo y siempre están con él ahí porque tienen que hacerlo, si no los votan. Están emplanillados. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, esta es la noticia que de verdad que me... No sé ni qué me da. You know.